La Multistrada V4 Rally es la Ducati dirigida a los amantes de los viajes largos. Una compañera de aventuras imparable, con la que conquistar lugares inexplorados, alcanzándolos con la máxima comodidad. La moto para explorar el mundo, sin detenerse ante nada, solo o acompañado. Con la Rally, Ducati lleva el espíritu trotamundos de la Multistrada V4 a un nivel aún más alto, gracias a un confort mejorado para el piloto y el pasajero, una mayor autonomía y una aptitud of road más pronunciada. El resultado es una motocicleta que se encuentra en su elemento tanto en caminos de tierra como en las metrópolis modernas. La elección perfecta para aquellos que quieren llegar a cualquier destino con la máxima comodidad y seguridad, sin sacrificar las emociones de conducción típicas de Ducati. Y como toda la familia Multistrada V4, el rendimiento, 170 CV, fiabilidad y gastos de mantenimiento, intervalos cada 60.000 km y cambios de aceite cada 15.000 km barra diagonal 24 meses, son excelentes. En su elemento en cualquier carretera. Haciendo honor a su denominación, el modelo Rally de la Multistrada V4 es una moto que mejora aún más su capacidad para manejarse en todas las carreteras, especialmente en los no pavimentadas. De hecho, esta Multistrada puede contar con suspensiones semiactivas con recorrido aumentado a 200 mm que garantizan una mayor distancia al suelo, con un nuevo Power Mode dedicado a la conducción off-road, sobre las estriberas para el piloto más anchas con un perfil más marcado e inserciones de goma extraíbles y con la estrategia de Control Skyhook DSS EVO aún más precisa y eficiente en este modelo. La Multistrada V4 Rally también cuenta con una función autoleveling, que garantiza un ajuste constante cuando se modifica la configuración del piloto, pasajero y equipaje, para mantener siempre sin cambios las características del vehículo. La aptitud off-road aumenta en la Multistrada V4 Rally gracias a las llantas de radios aligeradas de serie y las protecciones reforzadas del motor. Con el nuevo depósito de aluminio de 30 litros, que se integra armónicamente en las formas musculosas y elegantes de la moto, es posible aumentar las distancias que se pueden recorrer entre una parada para repostar y la siguiente. Así la nueva Multistrada V4 Rally está lista para afrontar incluso las carreteras más remotas. Más confort para el piloto y pasajero. La Multistrada V4 Rally es la moto ideal para viajar acompañado y se ha diseñado para llevar al máximo. Nivel la comodidad del piloto y acompañante de viaje, en este sentido se ha rediseñado la pantalla. Ha aumentado la altura en 40 milímetros y 20 milímetros el ancho. Se ha alargado el colín y se ha retrasado las fijaciones de las maletas para ofrecer más espacio en la zona de las piernas al pasajero, que también puede contar con estriberas con inserciones de goma más grandes para reducir el nivel de vibraciones transmitidas. Además, gracias a la disponibilidad de asientos de diferentes alturas tanto para el piloto como para el pasajero y el kit de suspensiones rebajadas, la Multistrada V4 Rally se puede personalizar para adaptarse a cualquier combinación de piloto y pasajero. La función Minimum Preload, ya introducida en la Multistrada V4S en 2022, permite al piloto bajar la moto cuando se detiene y circula a baja velocidad, minimizando la precarga del amortiguador. La Multistrada V4 Rally da un paso más en cuanto a facilidad de uso introduciendo la función Easy Lift que, al abrir el hidráulico de la suspensión con el contacto en on, reduce el esfuerzo necesario para levantar la moto del caballete lateral gracias a la compresión de la horquilla y amortiguador. Además, para simplificar la carga y descarga de las maletas laterales y facilitar cualquier mantenimiento en viajes. Largos lejos de casa, esta moto cuenta de serie con caballete central. Seguridad y tecnología. La familia Ducati Multistrada sigue siendo un referente desde el punto de vista tecnológico y de seguridad, también con el modelo Rally. La Multistrada V4 fue la primera motocicleta del mundo equipada con un sistema de radar delantero, trasero para adoptar el Adaptive Cruise Control ACC, que hace que la conducción sea menos cansada en tramos largos de carretera y la Blind Spot Detection, BSD, que señala la presencia de vehículos que se aproximan por el ángulo ciego de los retrovisores. La pantalla en color TFT de 6,5 pulgadas también ofrece funciones de navegación con mapas, gracias a la aplicación Ducati Connect, que admite el uso de un teléfono móvil para contestar llamadas o escuchar música, utilizando un casco equipado con un sistema de intercomunicación. Para ayudar aún más la seguridad activa, la Multistrada V4 Rally ofrece ABS Cornering, que permite aprovechar la potencia de frenado de su sistema incluso en curvas, Ducati Cornering Lights, DCL, que mejoran la visibilidad nocturna al iluminar el interior de las curvas, Ducati Wheelie Control, DWC y Ducati Traction Control, DTC. Estos sistemas utilizan la plataforma inercial IMU para optimizar la intervención en función del ángulo de inclinación y cabeceo del vehículo. Motor y bastidor. El motor Gran Turismo V4 de 1.158 centímetros cúbicos ofrece 170 caballos, 125 kilovatios a 10.500 RPM y 121 Nm, 12,3 Kgm, a 8.750 RPM, con una curva de par particularmente plana para garantizar una respuesta suave y progresiva a cualquier régimen. El rendimiento de este motor, unido a su peso total de tan solo 66,7 kilogramos, permiten que el quinto 4 Gran Turismo siga siendo el referente de la categoría en potencia y ligereza. Estos números se combinan con soluciones técnicas refinadas, como un cigüeñal contrarotante, derivado de la experiencia adquirida por Ducati Corset en MotoGP, que funciona, en contra, a la inercia giroscópica de las ruedas, como también las curvas de par dedicadas a cada marcha para combinar una entrega suave a bajas revoluciones, un par robusto en medios y potencia en altas. A nivel de bastidor, la Multistrada V4 Rally continúa con el chasis monocasco de aluminio, ligero y compacto, con un basculante de doble brazo en fundición de aluminio. La Multistrada V4 Rally se ofrece exclusivamente con llantas de radios tubles, rediseñadas y aligeradas para mejorar sus cualidades dinámicas. Equipamiento La nueva Ducati Multistrada V4 Rally se ofrece en tres versiones diferentes. Adventure Radar, equipada con Adaptive Cruise Control y Blind Spot Detection, Adventure Travel y Radar, que añade maletas laterales de aluminio, puños calefactables y asientos, mientras que la Full Adventure completa este último equipamiento con silenciador Akrapovic homologado y guardabarros delantero de fibra de carbono. Accesorios y ropa. Además de un nivel de referencia en equipamiento de serie de su categoría, la Multistrada V4 Rally también cuenta con una amplia gama de accesorios. Además de los diferentes asientos para satisfacer las necesidades ergonómicas de piloto y pasajero, y los componentes propuestos en las tres configuraciones, estarán disponibles los siguientes accesorios. Diferentes opciones para la pantalla, protecciones de motor en tubo de acero, focos LED supletorios, navegador satélite con soporte exclusivo y varias soluciones de equipaje, diseñadas tanto para el depósito como para el portabultos trasero, baúl o bolsa blanda, para aquellos que desean. Mejorar aún más las cualidades turísticas de 360 grados de la Multistrada V4 Rally.